El sistema de librerías de Arkansas Central trae un verano cargado de muchas actividades para nuestros pequeños, donde aprenderán y se la pasarán de maravilla mientras también gozan de sus merecidas vacaciones de verano. Rodolfo Portillo nos amplía cuáles son y cómo registrarse. Me da mucho gusto saludar a los amigos televidentes. Bueno, me acompaña María Aguilar, quien es en el enlace multicultural acá de las librerías Cals, y por supuesto nos va a hablar un poco sobre lo que tenemos para este verano que se aproxima. Bienvenida, María. Así es, pues hoy nos encontramos en la Biblioteca Children's y hoy quiero hablarle acerca de nuestros programas de lectura durante el verano y muy particular de un evento que vamos a tener el sábado 4 de junio, donde vamos a estar ofreciendo comida, vamos a estar ofreciendo juegos y mucha diversión. Adicional que tienes la oportunidad de ganarte una tarjeta de regalo de 25 dólares si traes algo de latería para un almacén de comida que vamos a tener y que se va a inaugurar ese día. Es comida no perecedera, todo aquello que no perece. Correcto, por eso estoy diciendo como latería, una caja de galletas, es para iniciar nuestro inventario de nuestra, bueno, es un pantry que es como una alacena de comida para la gente que lo necesita. Ese día se va a inaugurar y ese día vamos a estar aceptando donaciones por parte de la comunidad, pero tendrán la oportunidad de ganarse 25 dólares en una tarjeta de regalo. Dando es como recibimos y también se ven en muchos eventos, ¿verdad? Así es, quiero hablarles de nuestros campamentos de verano. El registro comienza el 31 de mayo, o sea, el día de mañana. Para que estén muy atentos y visiten en nuestra página web que es calz.org todas las actividades que vamos a llevar en estos dos meses de junio y julio. Tendremos magia, marionetas, música, muchos premios para los niños, tickets para los juegos de los travelers también de béisbol. Bueno, María, bueno, se viene el verano, así es que ya saben, amigos televidentes, aquí está el sistema de librería de Arkansas Central para que ustedes puedan venir a aprovechar todos los recursos que tienen. Esta es la información que tenemos desde acá, The League of Rock. Regreso con ustedes con más de Noticias de Arkansas, hasta los estudios principales. ¡Gracias!